...enero y parte de febrero, en la etapa de vacaciones, con una serie de talleres en el Centro Cultural de Estación San Martín y una actividad demandada por los barrios hace tiempo, que se trata de trabajar con ellos, de barrios, de talleres de los mismos barrios donde vivían los capitalinos. Así que, bueno, por la situación sanitaria, se han tenido que suspender momentáneamente hasta que la situación sanitaria mejore, por una cuestión prudencial, de recaudo, hay un... Bueno, bueno, estamos acompañando a los barrios y esto, a medida que la situación sanitaria vaya mejorando, se van a reactivar, porque también los talleristas, de alguna manera, vienen de esto, tienen una propuesta muy interesante preparada, así que la idea es, en algún momento, cuando esto mejore, que se reactive esta presencia de cultura capital y de la municipalidad en los barrios de la ciudad. Lo que pasa es que la modalidad virtual depende de muchos factores. Primero, bueno, hay talleres que necesitan la presencialidad porque están vinculados al uso del cuerpo, al trabajo con el cuerpo. Tango, folclore, hay de hip-hop, sextile, la virtualidad en sí es inconveniente. Aparte, tendríamos que ver desde qué lugar lo realizamos y que cada persona que lo quiera hacer tenga la posibilidad en su casa de contar con cuantidad de una computadora que por ahí no siempre es disponible. Y les estamos yendo por ahí a barrios de distintos lugares, ambientes, sectores sociales, que estamos tratando de llegar a todos, entonces, bueno, esa posibilidad en ese momento no la estamos manejando. Porque hay ajedrez para niños, hay ajedrez para niños, dibujos para niños, donde usan los colores, las templas, los papeles, que es lo que a ellos en general más les gusta, después se van con sus actividades a la casa, al final de los talleres se hace una actividad de integración, o de cierre de los talleres, pues una actividad muy rica donde la presencialidad se puede potenciar, toda la actividad, y lo virtual ya nos limita, digamos, ¿no? Sí, sí, sabe usted, que a usted, porque lo hemos estado viendo nosotros en actividades de cultura, que hay mucha demanda, hay muchísima demanda, de hecho, cuando algunos barrios se han enterado que hay nueve barrios de capital con talleres, han pedido, y es lógico, y los vamos a tratar de acompañar a todos. Entonces, esa demanda, que por ejemplo, en el taller de la estación, que tenía cupos limitados por una cuestión de espacios, teníamos 170 inscritos, para un cupo de 25. Entonces, lo que muestra es que está necesidad del capitalino, del zancanino, de contar con actividades de recreación, de formación, de capacitación, así que para nosotros, que lo habíamos programado con mucho entusiasmo, con mucha coordinación, bueno, nos hemos quedado, digamos, con ganas de darlo, así que en cuanto a la situación sanitaria mejore, vamos a reactivar esta propuesta de talleres, y especialmente los talleres en los barrios, lo vamos a desarrollar a partir de ahora, todo el año. Sí, porque usted entienda que por ahí hay barrios que están muy lejos del centro de nuestros espacios culturales, entonces, la idea de una cultura que es democrática y que tiene que llevar a todos los lugares del capital, es nuestro objetivo, digamos, así que estas talleres que hoy han suspendido, pero que se van a retomar durante todo el año, van a estar presentes en los barrios del capital. Las actividades de los artesanos continúan en los espacios diseñados por capital, porque son espacios abiertos. Entonces, sí se les ha pedido a todos los artesanos y sus representantes que sea con muy estricto protocolo, y con mucho cuidado, porque, bueno, la gente nos demanda, muchos artesanos viven de esto, pero también, primero, no debemos cortar una fuente de trabajo, pero debemos ser prudentes, y hoy día lo importante es el cuidado de la salud. Así que, con todas las instancias necesarias y los protocolos establecidos por la provincia, están funcionando por ahora. Esto es día a día, y tenemos que seguir en sintonía con la provincia, con todos los cuidados que están, que están, y se con la zona del gobierno de la provincia de San Juan, y, bueno, tenemos la obligación de cuidar a la gente, lógicamente. Así que, pero sí, que entienda la gente que en cuanto a la situación sanitaria, vaya mejorando, todas las actividades previstas desde Cultura Capital se van a ir activando. ¡Gracias!